Música Vamos a hacer un pequeño mini tutorial para realizar este libro Magico Lash que como estamos observando es un libro plegable el cual vamos a elaborar una técnica que se llama collage esta técnica consiste en trabajar con recortes y hacer metáforas visuales y nuestro libro como se darán cuenta es un libro que se puede abrir infinitamente entonces si nosotros lo vamos desplegando, desplegando, desplegando siempre vamos a tener una parte principal del libro lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con dos hojas necesitamos sacar que estas sean cuadradas entonces para ello podemos hacer dos técnicas una es medir o la otra doblar hacer un pequeño triángulo y el pedazo que nos sobra lo vamos a recortar de esta manera una vez que ya lo tenemos desdoblamos y nos queda cuadrado vamos a trabajar con dos hojas podemos usar nuestra regla para ir midiendo sacando la mitad de cada parte o también podemos hacer una técnica que es con origami que lo que vamos a hacer es doblar a la mitad varias veces nuestra hoja hacemos un segundo doblez igual por la mitad un tercer doblez y un cuarto doblez nos debe de quedar nuestra hoja un pequeño cuadradito de esta manera lo mismo lo vamos a hacer con la segunda hoja nos deben de quedar estas marcas de los cuadrados sobre nuestra hoja bien aquí ya tengo otra hoja doblada muy bien estas nos van a servir para hacer nuestro libro Magico Lash lo que vamos a hacer ahora con las tijeras es que lo vamos a cortar por la parte de la mitad muy bien ya que las tenemos así vamos a marcar en cada una de las esquinas un pequeño tachecito para que nos sirva de guía nos tiene que quedar de esta manera lo mismo en la otra hoja muy bien ahora lo que vamos a hacer es con el pegamento las vamos a ir pegando vamos a colocar las hojas dos de lado vertical y estas dos las vamos a girar y de lado horizontal lo que debemos de pegar son estas partes que tienen el tach tanto en esta hoja como en esta muy bien aplicamos en todo el cuadrado donde está nuestro tache pegamento y al otro extremo también ahora nuestras hojas que están sobre la mesa las vamos a alinear y vamos a pegar que coincida el tache el cuadrado del tache con la otra hoja y lo mismo vamos a hacer del otro lado de tal manera que nos debe de quedar así y vamos a aplicar lo mismo en la parte de abajo colocamos pegamento nuevamente y los taches deben de coincidir de esta manera tenemos de un lado que nos queda vertical y del otro lado nos queda esta abertura horizontal ahora lo que vamos a hacer es marcar dobleces para que nuestro libro se pueda abrir lo que vamos a hacer es que en esta parte vertical lo vamos a abrir de esta manera y marcamos este primer doblez y lo mismo del otro lado lo abrimos y marcamos el segundo doblez ahora que lo tenemos así vamos a marcar el siguiente doblez que es girar estos pequeños cubos naranjas que nos quedaron marcamos doblez y nos debe de quedar como una especie de cruz ya con estos dos dobleces que hicimos nuestro libro va a poderse desdoblar hacia cualquier dirección muy bien ahora lo que vamos a aplicar es una técnica de collage que es una técnica que mezcla literatura y mezcla artes plásticas para crear unas narrativas visuales lo que vamos a hacer es si tenemos revistas en nuestras casas tenemos periódicos libros que ya no usemos y le quedamos dar un segundo uso vamos a ir recortando imágenes también podemos ocupar el texto podemos recortar incluso párrafos palabras sueltas para hacer una composición de manera visual muy bien aquí yo ya tengo estos recortes y lo que vamos a hacer es ir eligiendo alguna serie de imágenes para ir componiendo nuestra metáfora visual aquí hay que tener mucho cuidado cuando pegamos de no hacerlo o no pegar justo donde están estos pliegues porque si lo hacemos nuestro libro ya no se va a poder abrir y la manera en que lo vamos a componer puede ser múltiple puede ser todo de un solo lado o como este libro se puede ir girando le podemos dar distintas visiones o distintos usos a la manera en que vamos pegando también cuando pegamos una nueva imagen tenemos que volver a plegar para que se marque este pliegue sobre la imagen muy bien aquí yo ya tengo algunos ejemplos como el que les mostré al principio en el que creamos unas nuevas composiciones o narrativas visuales esto o esta técnica del collage es muy usada dentro de la poesía visual también es muy usada en las artes plásticas y lo que estamos usando como soporte es lo que se conoce como libro de artista que ya no es un libro como uno cotidiano como el que tenemos presente sino más bien son libros que por sí mismo ya se convierten en una pieza artística bueno eso es todo aquí tenemos otro segundo ejemplo y como les digo pueden usar materiales muy sencillos si tenemos cartulinas de colores también podemos usarlo nada más hay que aplicar un poquito más de fuerza cuando hacemos los pliegues y bueno les invitamos también a que nos sigan por nuestras redes en alas y raíces que entren a la página web y estén al pendiente de más tutoriales creativos gracias Gobierno de México